Ya se despertó el otro, ya se despertó el otro 4 de la mañana Son 3, son 3 Guti Yo estoy acá bailando en el escenario Eso es FNAF Eso es FNAF Eso es FNAF Mira chiquita, estoy bailando Hola chicos y chicas Hola Guti Hola chiquitolina Vete Guti Estamos en Scuddy Elevator Porque ahora hay un nuevo mapa de FNAF ¿Ya viste? Las cabezas Estoy enseñándonos Del FNAF Five Nights ¿Qué? ¿Qué es eso Guti? Ten cuidado porque aparece en la puerta ¿Dónde Guti? ¿No es cierto? ¿Sí? Me voy Me voy Me mató Guti Corre, corre, corre Es que sabes por qué me acordé Porque así no me pasó una vez ¿Qué? ¿Que se metió? Sí, se metió Así empieza el juego ¿Qué tranza? Hombre Guti Es que es bien tunelero chicos Nada más te está siguiendo Míralo, 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 míralo Ese voz esponjador Y aquí no hay este Digo, escondilla No, no, no Ya la revisé A ver chicos Si nos toca el FNAF Five Nights at Freddy's Sí, el mapa del FNAF El nuevo El de El nuevo juego Chicos Chicos Sí, sí, sí A ver Un monasterio ¿Monasterio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chiquita? ¿Estás listo para morir? ¡Gutti! ¿Qué? ¿Es la bruja esta? La, 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 la La de la La de la La de la Maldición ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está siguiendo a mí! ¡No, no, no, no! Lo voy a lopear 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 Mírala, mírala Allá va, allá va, allá va Ah, ¿se abre aquí? A ver, vamos Podemos ir más para allá Ah, mira, ahí está Ahí está Un emblema ¡Aja! Esa monjita va detrás de Guti ¡Corre de Guti! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la monja! ¡Ah! ¡Ah, chiquita! Para que te salga Lo peo, lo peo ¡Ah! Me sacó la vuelta a la loopeada ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Guti! ¡Auxilio! Ya, ya, ya Ya, que se apague Digo, que se quite Que se quite Ya, déjame retener Chiquita, ¿te fuiste con ella? Y en... Sí, pues es que yo provoco A los exesinos, Guti Claro que sí ¡Yeah, yeah! A ver, vamos a ver Vamos a ver Oye, ese mapa está bien chiquito De oficinas De oficinas De oficinas De oficinas Ahora, ahora ¿Qué fue? ¿Quién será? ¿Por qué se oye así? ¿Eh? ¿Qué está pasando, Guti? ¿Por qué se oye así? ¿Qué, qué, qué? Mira, el techo Yo lo vi 12 de la mañana ¡Ah! Es que está en el FNAF El FNAF Pero el otro El antiguo No, vente Ese es FNAF Vente para acá ¡Ah, sí! Miren, chicos Mira, chiquita ¡Qué loco, Guti! ¿Qué es esto? A lo mejor A lo mejor hay un emblema O algo, ¿no? A ver, hay que buscar, Guti ¿Qué se oye? Es que es el mono No está persiguiendo No, no veo ¡Ay, ahí está! Ese es FNAF Hay que abrir las puertas Las puertas ¡Ah! Ya encontré Ya encontré Vente, vente ¿Dónde estás? No, no sé dónde estás No sé dónde estás Aquí, aquí estoy detrás ¡Ah! ¡No, espérate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Vente, vente A ver, te sigo, te sigo Te sigo Aquí, ahí adentro ¡Ah! ¡No lo vi, no lo vi! Adentro está el emblema Adentro Métete, métete Lo agarré Lo agarré Sí, sí Lo agarré ¡Ah! ¡Muchos! ¡Corre, Guti! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Ah! ¡Sí, son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! No, no, aquí no Aquí mejor lo lupeo aquí afuera Porque allá está ¡No, no! ¡Chiquita! Cinco de la mañana, Guti Ya va a amanecer Espérate un tracito Ya, seis de la mañana ¡Dios! ¡Ay! Ya se tranquilizó Ay, chiquita Ay, no Está padre Sí, está padre Ese mapa, chicos No, no se había tocado Y yo creo que es de los nuevos ¿No, Guti? Me imagino Sí, pues es el FNAF ¡FNAF! 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 A ver, a ver ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Swamp? Ah, es el... ¿Pantano? ¿Pantano? ¿Quién está en el pantano? ¡Ah! La rebajada La música rebajada ¡Ah, sí! Es Shrek ¡Ah! ¡No! ¡Es Shrek! ¡Aquí! Es la música, chicos La música colombiana ¡Ah, chiquita! ¡Te cuidado! ¡Te cuidado! ¡Ese Shrek! La pared ¡Me gusta! ¡Eh! Lo que más me gusta es la canción, chicos Sí, sí, está bien locochón, el Shrek El Shrek El Shrek El Shrek El Shrek A ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Otra vez! ¡Ah, otra vez! ¡Ay, no! Bueno, con la música rebajada ¡Claro que sí! La música solo rebajada ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 Vamos, vamos, vamos Porque sale por arriba Sale por arriba ¡No, no, no! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ahí, ya lo vi, Erwin! ¡No te tengo miedo, Shrek! ¡Ahí, Shrek! Mira, yo soy súper ágil Como no tengo ese momento Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, están todos así Saltan y saltan muy mal A ver, a ver ¿Dónde estás, Shrek? ¡Ahí está, ahí está! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Mira la cabeza del burro, Shrek! Tiene la cab... ¡Ay, ya! ¿Qué tenía? ¿La cabeza burro? La cabeza del burrito La tenía como trofeo Ah, es que ni lo vi bien A ver, vamos a ver Tupi, tubi, tubita ¡Aaah! ¡Pupi! ¡Ese es Pupi! Bueno, ese es Hugui Hugui ¡Ese es Hugui Hugui! ¡Hugui Hugui! ¡Oh! Vamos con Hugui Hugui, chicos ¡Hugui! ¡Ese es Hugui Hugui! ¡Ese es Hugui Hugui! ¡Ahí anda el Hugui Hugui! ¡Ese es Hugui Hugui! ¡Ay! ¡Anda tú neleando la mente! ¡Y no los deja! ¡Ese Hugui Hugui! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No te tengo miedo Hugui Hugui! ¡Se desaparece Hugui! ¡Sí! 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 ¡Va a salir por acá! ¡Va a salir por acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hugui! 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 ¡Tú que eres tan kawaii! ¡Hugui! ¡Yo te quiero abrazar! ¡Hugui! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¿A poco no está bien bonito? ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Chiquita! Pero... ¡Ah! 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 ¡Me mató Hugui! ¡Porque lo quería abrazar! ¡Ay! ¡Lo quería abrazar! ¡Es que caí en sus encantos Hugui! ¡Como está bien bonito! ¡Yo lo quería abrazar! ¡Ay chiquita! ¿A poco no les da ansia de abrazarlos chico? ¡Pues más o menos no! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Es este Freddy no Hugui! ¡Ay sí! ¡Se me hace que sí es Freddy! ¡Me hace que es Freddy! ¡Sí es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí es! ¡Ahora! ¡Es Freddy! ¿Dónde andas? ¡Esse Hugui! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Esse Freddy! ¡Esse Freddy! ¡Súbete Freddy! ¿Dónde estás? ¿De aquí arriba en el tejito este de ahí? ¡La puerta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente Freddy! ¡Eh, Freddy! ¡No nos salgas empotadas! ¡Vente Freddy, dubitubita! ¡Vente Freddy, dubitubita! ¡Eh! 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 ¡ Phillips! ¡Eh! ¡Vamos a provocarlo! ¡Eh! ¡Ah! bueno todo es el lugar no me lo sabía yo tampoco es pero como todos los días la oficina otra vez la oficina eso que era pero es que este nuevo juego no guti es del antiguo si es el antiguo este aguas la una de la mañana aguas una de la mañana sí porque se van a empezar a mover los animatrónicos una de la mañana o dos de la mañana dos de la mañana 3 de la mañana tenemos al año aguanta 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 los ruidos extraños y son tres son tres y estoy acá bailando en el escenario eso se vamos a hacer las 6 5 de la mañana 6 de la mañana sobrevivimos para las 5 de la mañana se pone bien bien catástrofe apartamento será el apartamento el asesino dice ya no pongo no es la de la es este es como se llama a él ya ya no acuerdo cómo se llaman se llama el jumping jack se llama jeff 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 chiquita corre goti corre goti oh no voy me voy a dos segundos tranquilo y sobre todo tú muy segura muy segura chiquita aquí 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 no pasa nada siete si te atreves a lo mejor es el lomo si el lomo ya agarraste la edad ya estoy agarrado el emblema a mí aquí estoy ya me voy vete por la escotilla ahí va para allá le grita como este chucky me salía penita chiquita va a salir otra vez chicos por los puntos por los puntos yo también me salí otra vez por los puntos hay que aprovechar chicos para los puntos le está dando carreta a una compañera si eeeh eeeh chiquita pero entonces todavía no sale el mapa este nuevo guti o que a lo mejor era el que jugamos chiquita no es el nuevo a lo mejor es el 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 i i dices a casa no hay adiós ahí viene oh adiós 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 como Ahí viene la cara, chiquita viene la cara Se meterá No, está siguiendo a Chelsea, mira ¡Ah! La mató Se metió Ay, bien mal y me río Ahí va para allá, ahí va para allá Ahí va a matarla otra vez a Chelsea Ay, chiquita, ¿es esta la esposa de las paredes? Yo no me había dado cuenta Sí, Goty, qué loquillo ese Ay, sí, qué A ver, dice ¡Ah! Jason 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 Jason, Jason Ay, te refiero a ver lo que dice Goty ¿Es que? ¡Hora! ¡Hora! Ahí está ¡Oh, ahí viene, ahí viene, Jason! ¡Ahí viene bien loco! Bien locote Bien, bien locote ¿La cabaña número 3? ¿La cabaña número 3? Las cabañas, en las cabañas no pasa nada, güey Eh, no, mira acá El lugar más Mira, una llave, chicos Una llave, ¿qué hago con la llave? ¿Qué abro? ¿Qué abro? No sé, mira, me subí a la casita Me subí a la casita Súbete a la casita ¿Pero qué? ¿Qué abro, Guti? ¿Con la llave? ¿Qué abro? No sé, no sé, no sé A lo mejor es otro mapa o es aquí mismo Javier, sí, hay que abrir algo aquí Sí, 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 checa Oh, le se está dando matarile a todo Yo estoy viendo el mapa, chicos, a ver qué onda Mira, también aquí hay otro emblema Ah, no era una moneda Bueno, ya no alcancé Bueno, chicos, pues una más, Guti, y nos vamos Claro que sí Órale, una más, órale, órale Que está bien padre, me está gustando Ya no sé, chicos, si falta todavía el mapa de FNAF Del nuevo juego, ¿no? Ah, mira, todo el Poppy Es que a lo mejor pusieron el mapa antiguo, chiquita Yo creo Sí, verdad Ese Poppy, Huggy, Huggy Vamos con el Huggy, Huggy, Huggy ¿Dónde está Huggy? Te quiero dar un abracito Ya salió, ya salió Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el Huggy Ese Huggy, Huggy Ahí viene Ahí viene, ahí viene Corre, chiquita, corre Huggy Eh, pero no te vayas a confiar y no le vayas a quedar un abracito Es que, Gutico, es que quiero dar un abrazo Acá está, acá está Ahí viene ¿Dónde? Ahí viene la Huggy, Huggy ¿Dónde? Acá, acá, acá No lo veo Del otro lado, del otro lado ¿Dónde está? Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya les dio cuello Ya les dio cuello Lo malo que este a un toque te mata, Guti, ¿eh? No, y toma tajos Toma tajos Sí, toma tajos, toma tajos Ah, chiquita, nada más estamos vosotros No, no, no No Hola, Huggy, Huggy Eh, lo hicimos, Guti Bueno, chicos, pues estuvo muy padre, estuvo muy divertido Métanse a Skari Elevator Me dicen si está en este mapa del nuevo juego, chicos ¿Por qué? Sí Pues seguro entramos a uno, pero no sé si sea del antiguo o del nuevo, Guti Sí Bueno, adiós, amigos, bye Adiós Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Slender ¡Ahí viene Slender! ¡Ahí viene Slender! Slender, Guti Es Slender No me había tocado este mapa, chicos No, 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 no No me acuerdo Ay, él viene detrás de mí Él viene detrás de mí A un emblema, a un emblema, a un emblema ¿Dónde está el emblema? ¿Dónde está el emblema? Fondo a la derecha Fondo a la derecha ¡Ay, Dios! Fondo a la derecha Ah, para acá, Guti Ah, no, pero perdí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Ay, me está ganando carro para mí! A ver si lo puedo alcanzar A ver si lo puedo alcanzar Lo peo, lo peo, lo peo, lo peo ¡Corre, chiquita, corre! ¡Yo voy! ¿Qué dice? Ah, que ya creció en poder, chiquita ¡Ay, no, no, no! ¡Déjame! ¡Ay, me maté! ¡Ay, chiquitilina! ¡Ay, chicos! Bueno, voy a esperar a Guti Vente acá al lobby, Guti ¡Ay, no preocupes! ¡Ah, me está dando carreta! ¡Me mató! ¡Me mató, Guti! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! Bueno ¡Vente, Guti! Bueno, chicos, ahora sí ¡Hasta mañanita! ¡Bye! ¡Bye, chicos! ¡Bye, bye! Sí, chiquitos, Slender ¡Va muy rápido! ¡Bye! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!